Un día se nos ocurrió esta idea, construir una van sobre ruedas, una casita entera. Así que compramos una van y nosotros sin tener experiencia ni conocimientos decidimos empezar a hacerlo. Nos tomó cinco meses, día tras día trabajando, poco a poco aprendiendo sobre todo este tema. Y bueno, con el tiempo íbamos mirando qué le poníamos, qué le quitábamos, y fue mucho esfuerzo, mucho dinero, muchos días y noches trabajando hasta que finalmente empezamos a ver los resultados. Y les quiero mostrar nuestra van final. Si quieren ver el van tour completo, está en la descripción. Y esta es nuestra van sobre ruedas, nuestra casa. Y sí, aquí vamos a vivir por un par de años. ¿Tú vivirías en una van así, en una casa así de chiquita? Cuéntame.